Paris Hilton se convierte en madre La socialité Paris Hilton se convirtió en mamá y todo parece indicar que de un niño. Ya eres amado más allá de las palabras, escribió la estrella de reality shows y empresaria estadounidense junto a la foto en la que se ve como su mano sujeta la mano de un bebé, la cual se aferra al pulgar de la famosa heredera. Siempre ha sido mi sueño ser madre y estoy muy feliz de que Carter y yo nos hayamos encontrado. Estamos muy emocionados de formar una familia juntos y nuestros corazones están explotando de amor por nuestro bebé, comentó Paris. La familia habría estado intentando diferentes tratamientos de fecundación in vitro, informó el medio TMC. La madre de Paris, Patty Hilton, comentó que su hija tenía problemas para quedar embarazada. El pequeño es el primer hijo de la millonaria, mientras que Carter, de 41 años, comparte una hija de 10 con Laura Belizzi. En diciembre del año pasado, reveló que había iniciado el proceso de fecundación in vitro durante la pandemia de COVID-19. Empezamos a hacerlo a los pocos meses porque el mundo estaba clausurado. Sabíamos que queríamos formar una familia y pensé, es el momento perfecto. Normalmente estoy en un avión 250 días al año, así que vamos a tener todos los óvulos almacenados y listos. Hemos estado haciendo la fecundación in vitro, así que puedo elegir mellizos si quiero. Tener una familia y tener hijos es el significado de la vida, aseguró. La pareja se comprometió en febrero de 2021, tras más de un año de noviazgo. En noviembre de 2021, se casaron en una gran boda que tuvo como escenario la lujosa residencia que perteneció al abuelo de Paris, el hotelero y filántropo Baron Hilton, en el lujoso barrio residencial de Bel Air. Varias celebridades felicitaron a la pareja y compartieron sus mejores deseos y mensajes de sorpresa. Ahora dinos, ¿cuál crees que fue el nombre que le puso Paris a su hijo? Coméntanos aquí abajo. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, regalarnos un like y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Somos Último Minuto y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!